Mi lugar era la cruz, pero la hubo más distinto, has querido trasladarme de mi tierra, salud. Hoy me sentaste en la saldura, con la más alta dignidad, y a cambio te humillaste, con la baja humanidad. Y tus pies pisaron un lodo, por venir a resablarme, así es la carne de oro, para que por ellas pasen. Tu corona de espíritu, va a llevarles en tus sienes, y una corona de vida, los pies de la mente. Maldición por bendición, muerte por vía, vida y juicio por perdón, sangre que limpia. Soledad y comprensión, por rompa mía, vida y juicio por perdón, sangre que limpia. Soledad y comprensión, por rompa mía, vida y juicio por perdón, sangre que limpia. Y vivan a Jesús, mi gloria, mi Jesús, por su poder. Y al amarme yo quiero, yo quiero orarle, yo quiero orarle, yo quiero orarle, yo quiero orarle. Yo quiero orarle, yo quiero orarle, yo quiero orarle.